¡Hola chicas! Bienvenidos a The Fashion Side. Hoy les tengo un programa súper especial con unos vestidos lindos de Belverde de New York. ¡Vamos! Chicas, ahora estoy en Belverde de New York con Borca Gamero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por visitarnos. Cuéntanos un poquito de la historia sobre la marca. ¿Cómo nace Belverde de New York? Nació de un sueño completamente. Yo estudié completamente otra cosa, marketing y relaciones públicas. Pero en realidad siempre tuve el sueño de tener mi propio negocio, ¿no? Y un día, pensando en qué me gusta, soy la persona más trapera del mundo. Dije, me gusta la moda y decidí incursionar en esto. Fundé la marca hace dos años. Nuestra primera tienda fue en el Boulevard de Asia. Y luego de Asia, ahí abrimos la tienda de aquí de Conquistadores, que es un súper buen lugar. Estamos felices. Y bueno, ahorita vamos a abrir también otra tienda más, en Caminos de Link, que nos va súper bien. Cuéntales a las chicas en qué te inspiras para diseñar cada vestido, porque en verdad todos los vestidos son lindísimos. Muchas gracias. En realidad me inspiro en el día a día, en la moda de afuera, en lo que me pasa, en lo que veo, en la calle, en la gente. Me inspiro básicamente en el día. Y ahora sé que nos vas a mostrar unos lindos vestidos. Sí, bueno, lo que les vamos a mostrar ahorita es nuestra colección Oton e Invierno. Básicamente son vestidos para salir en la noche. Lo que Belverde le ofrece a sus clientas son vestidos para cócteles, para reuniones, para eventos sociales, para la noche en general, para algún evento en especial que tengan, ¿no? Y lo que transmitimos a través de nuestros vestidos, bueno, lo que queremos que las chicas que se visten de Belverde es que muestren actitud, ¿no? Porque es muy importante eso. Bueno, ahora, Borca, muéstranos cada detalle de estos vestidos. Bueno, por ejemplo, están ahorita muy de moda los brillos, las lentejuelas y el color blocking, ¿no? La mezcla de colores y de texturas y de diseños. Entonces, por ejemplo, este es un vestido que tiene todo eso, tiene textura, tiene la mezcla de dos colores, sobre todo con las lentejuelas que están súper ahorita de moda. Y lo interesante es la parte de atrás del vestido, que es una semi-transparencia con lentejuelas. Y lo que hace eso es, digamos, juega un poco con la sensualidad de la mujer, ¿no? Que es un elemento súper importante si es que una chica realmente quiere impactar. Se sienta sexy y lo que nosotros tratamos de hacer a través de nuestros diseños es eso. Es demostrar que la chica, bueno, demuestre sensualidad con las prendas que lleva. Y dime, ¿todos estos vestidos los podemos combinar, por ejemplo, con panties, tacones altos? Sí, como te decía hace un ratito, lo único que difiere entre la temporada de invierno y verano en una pieza, en un vestido, es cómo lo combinas, ¿no? Puedes combinarlo definitivamente con panties porque ahorita viene el invierno y si no nos morimos de frío. Y, bueno, siempre con un abrigo, con un trench coat que están súper de moda y unos lindos pumps cerradas, ¿no? Bueno, el siguiente vestido que usó Karol es este vestido que también está súper de moda. El unibrazo tiene plies que arman muy bonito el cuerpo y aquí en la cintura alta tiene un elástico. Lo que hace el elástico es ajustarte la cintura, que es la parte más pequeña que toda mujer tiene en el cuerpo. Y, bueno, le da una linda forma al cuerpo, ¿no? La caída del vestido es ancha, que se están volviendo a usar los vestidos así. Hasta el verano pasado estaban súper de moda los vestidos con pretina, pero ahora como que está volviendo el tema de usar los sueltos abajo y lo cual hace que el vestido flote, que el vestido se vea súper lindo al momento de caminar, ¿no? Le da mucho movimiento a la prenda. Este es un vestido mostaza en color block total. Una combinación de mostaza, negro. Es un vestido súper sañado del cuerpo y con costuras, ¿no? Las costuras lo que hacen es, bueno, amolarse lindo al cuerpo. Dime, ¿esos colores van más para de día o de noche? En realidad nosotros nos enfocamos, o sea, digamos, el 80% de las prendas que tenemos acá son prendas para noche, pero también lo puedes usar, digamos, para un almuerzo o un evento social que tengas durante el día perfectamente. La idea es que si vas a usar algo de día no te pongas, digamos, mucho brillo, ¿no? Que sea lo más obvio posible. Pero sí, definitivamente, pues, aquí puedes encontrar prendas para cualquier evento social de día también. Las transparencias también están súper, súper, súper de moda y se vienen con mucha fuerza para este otoño-invierno 2012. Este es un vestido todo negro y que lo hemos hecho también con transparencia en la espalda, porque mostrar la espalda está súper, súper de moda. Con un solo brazo. La manga del brazo es tres cuartos. Y, bueno, se amolda muy, muy bonito el cuerpo. Realmente queda precioso pues. Y el tema de las lentejuelas. Bueno, como te digo, están súper, súper de moda. Y plizados. Si encuentras algo plizado, cómpratelo porque se viene con mucha fuerza. Este, por ejemplo, es un vestido strapless con lentejuelas en la parte del gusto. Y en la parte de abajo es plizado con boca ancha. Tiene mucho movimiento. Y cuando bailas parece que explotan. Queda muy bonito. ¿Ese vestido, por ejemplo, lo recomiendas para un cóctel, un matrimonio, un 15 años? Puedes ponértelo para cualquier fiesta o para cualquier evento social donde quieras impactar. Como te dije, no recomiendo las lentejuelas para el día de ninguna manera porque es demasiado. Pero sí, si es que quieres ponértelo para una fiesta, un cóctel, una reunión, hasta una cena formal. ¿Viste a las chicas para que vengan a la tienda donde hay lindísimos vestidos? La verdad, yo creo que si vienen, solo se van a llevar dos o tres. Ay, muchas gracias. Bueno, sí, por favor, vengan cuando quieran, cuando tengan un evento. Quieran impactar a los chicos, quieran impactar a donde vayan, discotecas o cualquier fiesta. Estamos en Conquistadores 965 San Isidro. Y nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 y media de la mañana a 8 de la noche en el horario corrido. También pueden visitarnos en nuestra página de Facebook, que es Belverde Perú. O en nuestra página web, que también siempre están ahí actualizándola con noticia inciso, que es www.belverdenewyork.com Muchas gracias, Jorca, por recibirnos en tu tienda Belverde New York. No se pueden dejar de venir. Gracias a ti. Hola, chicas. Bienvenidos a The Fashion Side. Hoy te le... Te pones el vestido con panties, con un saco, con un abrigo, con un trench coat y así armas el look, ¿no? Eso es lo único que realmente es hacer que un vestido se diferencie de verano y la c***. Todos los colores, pero sin necesidad de ser chillones, o sea, como, no sé, no chillones. Algunas opciones que nos tienen Belverde New York con Borca Gamera. Gracias. 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 Gracias.